La Universidad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba celebró el Día de la Ciencia Cubana con un acto en el que se reconoció el aporte científico e innovación tecnológica de sus investigadores y profesionales. La comunidad científica del sector de la salud destacó la labor de los docentes en la política de estudios del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente por sus aportes teóricos prácticos en programas doctorales de la ciencia. La ocasión fue propicia además para el reconocimiento a prestigiosos miembros de la Casa de Estudio que fueron merecedores de la Orden Carlos J. Filna a nivel nacional y a las instituciones que posibilitaron la certificación científica de los recursos humanos en salud. El homenaje a los profesionales de la institución resalta la importancia de los sistemas de proyectos en la gestión de programa territorial y del potencial científico que mantiene como compromiso la búsqueda de mejores prácticas y el progreso sostenible de la sociedad acorde con las necesidades del país y la provincia. Roger Sánchez y Katherine Tamayo Pérez, Canal Cubano de Noticias.